Bueno, en principio se van a encontrar con una comedia que recupera un género perdido que es la comedia blanca para toda la familia, de hecho Coqueluche se llama una comedia como las de antes. La obra fue un éxito hace 50 años en el mismo teatro en donde ahora nosotros la vamos a estrenar la estrenaron Nini Marshall y la genia de Telma Viral cuando tenía la edad que ahora tiene Julieta Poggio así que tiene un montón de valor. El público se va a encontrar con una comedia súper fresca que cuenta la historia de una diva, que es el personaje que hace Betiana Blum que tiene muy mal vínculo con su hijo, que es el personaje de Agustín Sullivan y que la monja del convento de al lado, que es el personaje que hace Mónica Villa le deja a su cuidado a una chica que está en el internado que es el personaje que hace Juli Poggio la diva está pasando un fin de semana con una especie de amante gigoló, más joven, que es Mario Gersi y la llegada de su hijo como que complica todo esa es la anécdota de la obra que despierta un montón de humor un montón de sensibilidad y que a mí me encanta estoy recontento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!